Ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso De todas las relaciones, contigo nunca hago excepciones Pero hay alguien que está en esta fiesta Que cuánto me cuesta verla otra vez Tú eres mi dúa, lipa, suelta mami, tú sabes que estás bien rica Cuando la está abajo ella no se quita Perfume de Chanel, ella rompe con su flexibilidad Ella le gusta que la mire, parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPP Ella le gusta que la mire, parece modelo de cine Ella lo sabe, ella lo sabe y yo me la acerqué Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPP Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Esa mirada me cautiva